Todo el mundo sabe que la otra gran pasión de Neymar aparte del fútbol son las fiestas. El actual delantero del PSG nunca se ha ocultado y siempre que ha podido ha aprovechado sus días libres para realizar grandes salidas nocturnas por Barcelona, Londres, París o incluso en su tierra natal. En este sentido, el brasileño ahora está a punto de meterse de lleno en el mundo de la noche pero como empresario. Y es que, tal y como ha revelado el periodista Leo Díaz, Neymar va a abrir su propia discoteca en Río de Janeiro y lo hará junto a un socio que ya tiene varios locales. Concretamente esta estará situada en el barrio de Recreio, en la zona oeste de la ciudad. El establecimiento formará parte de una zona comercial llamada Barra World, un complejo que todavía está en obras pero que se espera que se inaugure durante el próximo mes de noviembre. Se trata de una sala donde se podrá bailar el sertanejo, un estilo musical que tiene sus orígenes en el campo de Brasil y que es uno de los bailes más populares del país del sur de América. Sin duda será un local de grandes proporciones que contará con todo lujo de comodidades y detalles. Por el momento no ha salido a la luz pública mucha información sobre el interior o la decoración del lugar, pero lo que sí se sabe es que contará con una zona VIP en la que habrá bañeras de hidromasaje, entre otras cosas.